Estas calcetas, Jimmy, las de Malcom están bien crema, eh. Hal, Lois y Francis. Si tuviera que sacar a un jugador del equipo, aquí en Sacacordoba, Guagueñac. Es la paletita que te venden aquí, tiene un chorro de cosas. ¿Y eso es para qué sirve? Dependiendo de qué practicas. Puede ser para cosas malas también. Ay, lo bueno y lo malo es relativo. Malvadir, el día de hoy estamos aquí en un lugar bien fregón de Nuevo León, más bien de Monterrey. Es un parque muy grande, muy conocido, Fundidora. Fundidora para mí es algo bien padre porque mira, te puedes venir a caminar, hay un laguito con unos patos que son unas lanchas, está bien padre. De hecho es el parque más grande que creo que tiene Nuevo León y tiene un chorro de cosas. Mira, el don quiere salir, háblale al don. Venga don, anda vendiendo biblias don. Venga para acá. Pero bueno Malvadir, la verdad es que es un parque fuerecita. Mucha gente se viene a hacer deportes, te rentan bicicletas. De hecho mira, allá se puede ver Malvadir que hay unas bicicletas como para 10 personas. Esa es una bicicleta única, yo nunca la había visto, pero tienen como un medio año, unos 8 meses que llegaron aquí a Nuevo León. Pero bueno, venimos específicamente a este lado porque hay un mercadito. Es un mercadito, mira, nosotros normalmente vamos a los barrios, a los mercados que están así entre las colonias. Mercados rodantes, pero hoy vamos a un mercado diferente. Es un mercado fresita donde venden un chorro de cosas, vamos a ver qué tal se pone, a ver cómo están los precios, a ver qué dinámicas porque también creo que hay feria. A lo mejor hay cosas que no encontramos en otros mercados. Sí, entonces vamos a ir a ver, así que acompáñenos, vamos a darnos el rol. Ya llegamos aquí a mercadito, es un buen de trayecto, ¿verdad? Lo que yo veo es que aquí tienen como que cosas gringas, ¿verdad? Mira ese, Fer, ese es el que a ti te gusta. Ah, sí, es el pepinillo más grande y más chido del mundo, supuestamente. ¿Cuánto vale el pepinillo, oiga? 130. 130 pesos el pepinillo, tiene un chorro de cosillas, mucha variedad, todo es gringo. Tomarte un Kool-Aid es revivir la infancia porque ahorita ya, al menos aquí en Monterrey no lo sabía. Ya no existen. Hasta hay de taquis morado pero de entubito. ¿Quién sabe cómo serán esos, verdad? Es que todo eso te lo encuentras nomás en Estados Unidos. Nos habían dicho que este mercado como que anteriormente se ponía por temporadas y que ahorita está más fijo. ¿Es esto cierto o no? Es cierto, a veces nos poníamos por ciertos meses pero ahorita ya es todo el año, de viernes a domingo. O sea, ahorita cualquier fin de semana que quieras venir, las vas a encontrar. Chécate mal, están bien helados, ya te los venden aquí en 20 pesitos para que te refresques mientras le das el rol a aquel mercadito. Es más como anime, ¿verdad, Ceñito? Ah, o sea, son cosas directamente también importadas de Japón. Sí, también, por ejemplo, los cubos Rubik que tenemos de aquel lado. Ah, hace mucho que no veía esos. A ver, pero yo nunca había visto un cubo Rubik de cubitos tan chiquitos. O sea, ¿tiene diferencia alguno o cómo? Sí, por ejemplo, hay unos que son como de 2x2, 4x4. Hay unos que son especialmente para el estrés, la ansiedad. También tenemos marcas ya, por ejemplo, de Strike Kids, de BTS. ¿Tú alguna vez has armado un cubo Rubik? El normalito pues lo armo nada más de que una o dos caras, es lo máximo. ¿Cómo cuánto te tardas en una cara? La verdad, amiga, la verdad. Yo nunca he podido, la neta. Cinco minutos. Sí, porque yo me tardo unas cinco horas. Yo me puedo tardar una semana y ahí sigue. Pues mira, Malvadín, a toda la raza que le guste todo lo coreano que está de moda bien machín, aquí en este mercadito lo tienen. Los gorritos, o sea, los que tenemos ahí hay de Blackbee. Ah, estos de aquí. Este de Cochita, de Danjiro, de Demon Slayer. Ah, el de Kirby está chido, ¿eh? Tenemos los Kirby también, esos también nos llevan. Oye, ya vi algo que me llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención? Mira, venden estos patitos como que dan toques. Ah, sí, todo eso es de toques. ¿En serio? El encendedor. Ay, en mi barrio también dan muchos toques. No, eso es diferente. Este de Patita, por ejemplo, porque está bien inocente que dice esto es un patito. Está tierno. Ajá, lo agarras. Sí, pero imagínate que lo agarra un niño. No, por eso los tenemos acá. ¿Y qué se lo come? Tienen el Uno en versión mini. Ah, qué chido. Para tus reuniones está chido. El de Naruto, el de Harry Potter, para los fans de Harry Potter. Oye, y este así mini, ¿cómo cuánto cuesta? Ese lo tenemos en 50 pesos. Oye, está bien barato, ¿eh? La verdad es que está bien chido. Ustedes también se ponen los fines, ¿verdad? Cada fin de semana vamos a estar aquí. La tienda se llama Shiba Shop. ¿Shiba como la de Mortal Kombat? Ah, no. No, siento que es como una ciudad japonesa, algo así. Ay, mira. Mira, las tarjetitas del Uno están bien chiquitas. Oye, no me digas que estos también dan toques. Sí, esos de las llaves también. Mira, imagínate. Ese está bueno. Pero también trae lámpara, ¿eh? Ah, bueno. O sea, no nada más te sirve para el toque, sino alumbras. Si te pierdas, desalumbras. También hay muchas cosas artesanales, hechas a mano. Por este lado, cosas mexicanas también. Entonces, bueno, hay mucha variedad. Por acá hay hierbas, ¿verdad? Oiga, ¿qué es lo que más se vende aquí? Les gustan mucho los inciensos, la flor de Jericó. ¿Flor de qué? De Jericó. Esta la buscan mucho. ¿Y esa para qué es, oiga? Para armonizar y aparte te ayuda a la fluidez económica. Es una flor muy bendita que le ayudó a Cristo durante los 40 días de camino por el desierto. ¿Flor de Jericó? De Jericó. De Jericó. ¿Cómo que tejeringo? O flor de la resurrección. Es una copa así como de una bruja haciendo así como un hechizo. Este, por ejemplo, ya vienen ritualizados para armonizar. Son atados de salvia con romero, sinuata, canela y manzana. ¿No te lo vayas a comer? O sea, pero entonces se pone aquí a calentar. ¿Quieres comer algo? Aquí tengo shot de miel. Aquí vendo tostitos también, dicen. No, un shot de miel o shot de miel con chile. Ah, qué interesante. ¿Y esos tienen algún beneficio o algo? La miel es algo maravilloso. Sí, y es natural, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cuánto cuesta el shot? 10 pesos. Ah, pues me voy a llevar uno para probarlo. Ándale, sí, llévate uno. ¿Lo quieres? No, hermano. No, a él le gusta el chile. Sí, con chile. ¿También vende las cabezas de cocodrilo? Sí, claro. ¿Y esos para qué sirven? En su momento sí estuvieron vivas. Ah, sí. Bueno, sí. Sí. No, es que hay algunos que venden... Como imitación. Exacto. Ah, ya, ok. Y estos sí son reales. Oiga, ¿y esos para qué sirven? ¿También para energías o algo o no? Nada que ver. Dependiendo de qué practicas. Hay algunas doctrinas que sí se usan. Pueden ser para cosas malas también y para cosas buenas. Ah, y lo bueno y lo malo es relativo. Ya, bueno, sí. Lo que sea bueno para mí puede ser malo para ti. Malo para mí, sí, sí. Depende para qué lo gustes. Por ejemplo, para él es bueno unas cosas y para mí son malas. Pero sí son buenas para la mayoría. Dejemos que lo bueno y lo malo es relativo. Exactamente. Tú lo puedes usar... Para lo que tú quieras. Como una herramienta para tu beneficio. Nomás no dañes a nadie, hombre. Y ya. Es relativo. Todo es relativo. Exactamente, o sea, tú no sabes a lo mejor. Pero imagínate tú, que tú vengas aquí y me quieras hacer un daño a mí. Digo, yo no soy Cristo, yo no te voy a poner otra mejilla. Sí, yo te voy a chingar. Obvio. Claro. No soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, tampoco soy Satanás encarnado, pero no me voy a dejar. Sí, o sea, me atacas, me defiendo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Así es, Jimmy. No me puedes culpar. ¡Era en la cara ya se asustó! Sí, apágale, fe. ¿Trayeras fluorescentes están bien cremas también? Sí, chéquele, 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 chéquele. Oiga, don, ¿cuánto ven las playeras? Mira, amigo, tenemos toda la playera de lo que es de la de Neombra, las tenemos en 150 pesos el día de ahora. Sí, está chida esta, del Bart. Ah, está bien chida. Mira, la de Mortal Kombat, las gorritas de Mortal Kombat, The Punisher. Tienen un chorro de variedad, Malvadín, la verdad, ahí se ven de buena calidad. Mira, aquí en todo este lado vas a encontrar un chorro de playera. Mira, estas calcetas, Jimmy, las de Malcom, están bien crema, eh. Hal, Lois y Francis. Mira, no más. La neta me sé todos los personajes. Mira, no más. Ay, no más. Eh, mira, esta, la del calamardo guapo. Ay, se parecía bien. Oye, hay un chorro de variedad de Bad Bunny, de Gru, de One Piece, de Jenny Rivera. De Chucky. De Chalino. No manches, o sea, hay un chorro. ¿Quiénes son estos? Pero acá hay más, acá hay más. Mira, adentro tiene un chorro. Oye, la neta, estos de Malcones del Medio también cremos. Capaz y me las ando comprando ahorita, eh. Ah, mira. Mira, el de Arnold, ve a Yeran, ¿cómo se llama? El de Yeran, el de Simba. O sea, yo nunca había ido a un negocio donde tuvieran tanta variedad. Aquí veo un chorro de variedad de calcetas de todo tipo de estilos. Está aquí de Pokémones y se ven, o sea, gruesas, de buena calidad, la neta. De Bad Bunny. De Bad Bunny. Ah, mira, y aquí está Kareli tipo caricatura. Mira, ¿y quién es este? Santa Fe Clan o quién? Mira, él es mi crush. Mira, la mona, ¿o quién es? Él es mi crush. Y sabes quién es, ¿verdad? Ah, sí. Mi pick hermoso. Oiga, ¿cuánto valen las calcetas? Están en 50 pesos el par o tres pares por 120 a elegir. Ah, ir a estas. Cuando pintan a Duy. ¿Cuánto eran? O sea, el par. O sea, porque ni modo que nada más te lleves una. Ah, claro. El par en 100 pesos. ¿Peso pluma? ¿Peso pumba? A mí me pondrían. No, hombre, nunca las compraría. ¿No te gustan? No, ¿eh? ¿Te cae mal peso pluma? Pues, como que no me gusta. Sí, ya sé. La neta, nos van a tirar hate, pero tampoco a mí me gusta. O sea, yo soy de ese grupito donde digo, escucho peso pluma y como que, ay, déjame, voy. No, yo tampoco. O sea, tanto así no, pero no es tanto de mi encanto. Ahí ya venden calcetas. De todos los personajes. Si tuvieras que comprar unas calcetas de algún personaje, ¿a quién escogerías? Ay, de One Piece. De One Piece. ¿Peso pluma no? Ay, no me gusta. ¿Y tu amiga? ¿Qué te gusta? Ah, no lo sé. Del babo. Tiene cara de babo, de cara de gresal. ¿Por qué tiene cara de babo? No, 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 no que se parece a babo. ¿De la Kitty? De la Kitty. Ah, Hello Kitty. Bueno, pues Dios los bendiga y que sigan disfrutando. Hasta las botargas de Luigi, aquí están, ¿eh? Aquí está toda la feria, hay feria, hay un chorro de juegos, está la rueda de la fortuna allá a fondo, está el vikingo. Está Beto. Está Beto. ¿Si eres italiano o no? Soy italiano. Ah, sí, soy italiano, dice. A ver, ¿quiero escuchar? Sí, soy italiano. Ah, okidoki. Ese es de Mario, no es de Luigi. Oye, qué padre. ¿Cuánto vale la foto? No sé, usted quiera lo verá. No sé, salió el personaje y dice, lo que usted quiera cooperar, ¿eh? Ay, qué bonito. Oye, qué chido, si vienes aquí, ven y tómate la foto con Luigi y con Mario, digo, con Beto. Con Beto. Y Pepo. Y Pepo y Luigi. Pepo y Luigi, porque la neta, se le afletan, son italianos y todo el cotorreo. Que yo me quedé con hambre, Fer, comeremos algo de aquí, ¿o qué? Ay, unas tostadas, yo quiero tostadas. Qué rico. Se le salió todo el tajino, oiga. Sí la vi. ¿Qué? Se le salió todo el tajino a la tostada. No. Si querés, yo me la como. Gracias. Se la quita a la señora. Es que cuando se la está preparando, se le salió toda esta. Le hiciste ojo, Fer. No, hombre. Y me la regaló, bueno, tostadita gratis, ¿eh? Es bien mendigo, oiga. No, gracias, gracias. Me hizo ojo. Sí, me hizo ojo, oiga. Oiga, ¿tú es la dueña del local? No, es de ella. Ah, entonces, ¿por qué anda aquí en Arruandero, oiga? Ah, pues es que le andamos haciendo promoción. Ah, bueno. Le gusta el mitote como a uno. ¿Cuánto vale las tostaditas, oiga? No, no se le regaló. Ah, a cambio de una foto. Le regalo cinco fotos y me regala 25. No, ¿cómo, Fer? No. Hay mucha botana aquí. Si vienes al mercadito, puedes venir aquí el carrito que está justo al lado del vikingo, para que te den unas tostaditas. Venden un chorro de cosas, mira, ven. ¿Qué más venden, oiga, aparte de tostadas? Aguas miniales preparadas, rusas, duritos preparados, tostadas, esmotis y paletas locas. Orale, hay un chorro de cosas, mucha variedad. Este carrito se va a ir a la Feria San Pedro. Chécate nada más, Manuada, y las paletas preparadas que te venden. Hay más tamarindos y más tamarindos. Orale. ¿Y de qué es la paleta, oiga? Hace hielo, sabor de limón, vainilla, mango con chamoy. Todo eso se va a ir para Feria San Pedro y tostadas de ceviche y tostitos con ceviche. ¿Tostitos con ceviche? Sí, se van a ir a Feria San Pedro. Oiga, yo nunca había escuchado esa combinación de tostitos con ceviche. ¿Qué tal está? Bueno, pues ahorita les preparamos unos tostitos con ceviche. Fíjate que sí ganan mis técnicas. Guacha malvada y nada más la paletita que te venden aquí. Tiene un chorro de cosas, está bien variada. Tienen de todas las gomitas, tienen viboritas. Agarras la viborita. A ver, ¿tú me estás alboreando? No, esa viborita. Adelante, adelante, eso sí. Mira, guacha nada más malvada y todo el chamoycito. Con golos y todo el cotorreo. Pero este, mira, se agarra así. Es de limón, ¿eh? Está bien rica, ¿eh? Ahorita está medio bochornoso el día. Y con esta paletita tan liviana para que pueda recorrer el mercadito. La verdad, si vienes aquí, vente con la nita porque hay mucha botana y se te van a estar tocando muchas cosas. Espiropapas, que los tostitos. Mira, este lugar prácticamente es una feria junto con un mercado, junto con mucha comida. Es lo que me estoy dando cuenta yo. Sí, la verdad. Está bien rica este rollo, ¿eh? ¿Qué quieres? Ellos venden a 30. Dame esa. Albadín, no sé si me falte barrio o qué, pero yo nunca había probado unos tostitos con ceviche y la verdad se me hace una combinación bien chida, ¿eh? Oye, pues es que prácticamente es como tostadita. Es como una tostada con saborcito. Vamos a probarlo a ver qué tal están. La verdad nunca lo había probado, es esa combinación que está muy buena y aparte el aderezo que les meten aquí está bien chido, ¿eh? Buena combinación, tostitos con ceviche. ¿Qué es lo que venden aquí? Vendemos lo que es el huaracha americano, tenemos ropa americana, juguete igual, ropa interior, las camisas, las de Bob Esponja, todo lo de caricatura y playeras también en 100 pesos. ¿Qué tal se mueve aquí la ropa? ¿La gente sí le gusta venir aquí al mercadito a buscar ropa y todo eso? Bueno, sí, de hecho sí nos ha ido muy bien, la verdad. Es que Fer, un mercado sin ropa no es mercado. Mira, esta de rayados, que no pasaron, pero bueno. Va a estar como al 80% de descuento. Usted es rayado, oiga. A ver, dígame su jugador favorito de rayados. Guiñac, me va a decir. ¿Quién es? Guiñac. ¿Eso es de tigres? No, pero... Oiga, me imagino que la de rayados está al 80% de descuento. Sí, pero ni así se la lleva. Neta. A ver, ¿cuánto vale la de rayados? 400 pesos. 400 pesos, pero... Pero ni así se la lleva la gente. Pero el 80%. No, ni cuando todavía no los eliminaba, no se la llevaba. Neta. Guiñac, ya se está enojando. No le moleste a su jugador guiñac de rayados, por favor. Pero bueno, me lo va a decir. Hay un chorro de ropa, hay un chorro de variedad. Dios las bendiga. Gracias. Y ojalá que quede rayados campeón hoy en la final. Tigre. Ah, es que Jimmy no sabe. ¿Quién gana hoy, oiga? ¿Quién gana hoy? ¿Cómo que quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Su jugador favorito de tigres. De guiñac. A ver, si tuviera que sacar a un jugador del equipo, ¿a quién saca? ¿A Córdoba o a Guiñac? ¿A Córdoba? ¿Usted da cuenta que es el director? Ay, Córdoba. Aunque Guiñac no... Córdoba ha metido los goles de los últimos partidos. Pero ahora es Guiñac. Pero Guiñac es Guiñac, ¿verdad? Sí. Aparte está guapo. Claro. Es un papito. Y ya tampoco. Dios lo bendiga, oiga. Y ojalá que se queden campeones, ¿verdad? Mira. Sí, claro. Sí, claro. Vente, mija. A ver, ¿a quién le quieres mandar saludos? Sí. ¿A Mérida, Yucatán? ¿Tú eres de allá? Sí. ¿O nada más te gusta mucho Yucatán? Soy de allá. ¿Neta? Sí. ¿Pero ya vives aquí en Monterrey? No. Ah, hoy cumples años. ¿Cuántos años cumples? Te ves como unos 19. ¿Cómo? ¿No? Como de unos 8. Uno 8. Ay, dale a ti. ¿Acabas de cumplir 8 años? Mame. ¿Acabas de cumplir 8 años? Sí. ¿Y qué te dieron de cumpleaños? En este viaje. Ah. Es que de Mérida se los trajeron para acá, para Monterrey. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Monterrey, hija? Que fuimos en avión y es mi primera vez. Oye, chécate, de este lado veo como ropa parce, colombiano. Buenas, ¿cómo estás, carnalito? Buenas. ¿Qué dices? Oye, carnal, ¿tú eres colombiano? Sí. ¿Y bailas colombiano? Sí. ¡Ah, perrillo! A ver, a mí tú te vas a decir. A ver, dale. Sí. ¿Cómo es la música colombiana para que le hagas ahí? Bueno, es que los colombianos tienen todo el ritmo, ¿sí o no? Sí, no, ya se oye todas las clases de música. Oye, fíjate, yo nada más oigo voces de gente colombiana y tengo un orgasmo por dentro, la neta. Ay, pensé que era el humo. Háblame, ¿sí les han dicho, carnal, que los colombianos tienen un tono de voz muy sexy? No, a mí no. A ti no, pero es verdad, o sea, los colombianos y las colombianas, o sea, carnalito, ¿qué me alejan aquí? Todo lo que son camisas con estampados de la selección, de los equipos de fútbol, de cantantes ya conocidos y folclóricos de allá, sombreros volteados que son, pues, tradición de allá, café, tenemos relojes, aretes, gorras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Monterrey, hermano? Aquí un mes. Ya. Y, por ejemplo, ahí en Colombia, ¿algún artista mexicano que tú digas? Para Colombia, este artista es muy reconocido de México. Lo que es Vicente Fernández, Espinosa Paz. Ah, Espinosa Paz también. Sí, oye, ya, Nodal. Ah, Cristian Nodal. También. Órale, qué chido. Me lo voy a decir, la verdad es que tiene un chorro de variedad, está bien bonita la ropa, y vienes aquí y consumes prácticamente directo desde Colombia, ¿verdad? Yo me emociono, porque lo escucho hablar y siento que estoy viendo la del Señor de los Cielos aquí en vivo. Sí, a ver, carnal, ¿una frase típica de Colombia? Yo, parce. Ay, me emociono, me emociono. Yo, parce. ¿De dónde eres, de Medellín? De Medellín. Ah, ya sabía. Ese Medellín tienen otro tono de voz, ¿verdad que sí, los de Medellín? Son los que llaman Paisa. ¿Paisa? Sí. Ah, ya está. Oye, hermanito, ¿y esto también viene directo de Colombia, los cafés y todo? Sí, todo eso lo traemos desde allá. Ya. Eso que es Juan Valdés, Sello Rojo, Águila Roja. ¿Esos son muy conocidos allá? Son los mejores de allá. Ay, ya, ¿y qué precio tienen más o menos en cuánto tonas? Que están en 100 pesos los cafés. Mira, si tú también quieres venir a enamorarte del colombiano como Jimmy, ¿no? No, en este caso no, pero, o sea, pero la verdad es que es bien chido, te puedes venir aquí a probar la ropa, tienen ropa bien bonita, a probar los clásicos cafés o los relojes colombianos. Sí, tienen un chorro de variedad. Hola. Oye, ¿me haces conocido? Como que ya te había visto. Somos los mismos. ¿A quién le vas a ti? ¿Es barraillado? No, pero ya le preguntaste. Ay, es cierto, es la misma. Hermano, hazlo otra vez, que hubo, parce. Sí, por favor, quiero escucharlo. Una, 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 un niño, parce. Ay, hasta yo. Me emociono. Me emociono. Pero bueno. Gracias. Gracias, Dios te bendiga, hermano. Vamos a seguir aquí con el recorrido. El mercado está bien prendido, Jimmy. Oiga, ¿cuánto vale la almohada de Luis Miguel? 300. Ah, ya viste, malvada, las almohadas de Luis Miguel de todos los equipos de fútbol. Están chidas. Y la de Luis Miguel está bien, jadima, eh. La neta. Ah, la de Guiñac. Ah, la de Chayán. Pero con el monito así, está bien bonito. Dime, a ver, tú que eres un buen parámetro, ¿a quién escoges? ¿A Luis Miguel o a Chayán? A Luis Miguel. No manches, con estos pelón pelos ricos están gigantes, eh. En este es como un termo, ¿qué? O sea, ahí me puedo llevar la bebida. Ah, ya. Y también en la licuadora. Oiga, ¿qué precio tienen? Depende del vaso que gustes. Sí, tengo desde 50 pesos hasta 160 pesos. ¿Este es el de 160? Sí. ¿Y la licuadora cuánto? Esa está en 120. 120 pesos, malvada, y te puedes venir aquí, comprar tu agua y te llevas a la licuadora. La verdad, está muy innovador, está muy chido. Para los amantes de Hello Kitty. O la roto chila. Malvada, me pedí aquí una sopa Nisin, que la verdad se ve bien bañado. Se llama Explosión Maruchan, ¿verdad, oiga? Explosión Maruchan, sí. Oiga, ¿me decías los horarios de aquí? Estamos viernes, sábado y domingo, de las 12 del mediodía hasta las 10, 11 de la noche. ¿Y se llama el negocio? Antojito Elotes. Antojito Elotes, ahí lo pueden buscar en redes. Ajá, así nos buscan en redes para que vean todos los platillos que manejan. Yo te presumo aquí mi licuadora, me pedí agua de melón y está bien sabrosa. Ya manché. Es que la verdad está bien sabroso, eh. Tiene un chorro de cosas, mira. Mira, voltea para allá. La ceñita. Anda. La verdad te vienes a preparar tu elote a tu gusto. Mi compadre, aquí parece de verdad una escultura de aquí del callejón, ¿verdad? Sí, a ver, ponle dinero a ver qué pasa. Le pude ir dejando de peso en peso. No, no, verdad. Ay, mira, ya se movió. Te da un cigarro. No, no es un cigarro, Jimmy. Te tira, te habla. Ah, también un, a ver. Chécate malvadín, cuando pasas por aquí, ven y déjale la monedita. Te deja un mensaje muy chido. Dice, mañana te mueres. Bueno. Pero no es cierto que te va a decir esto. Son mensajes emotivos y todo. Está muy padre, eh, la verdad. Mira, el mío. Me dice, sonríe. La mejor manera de mantenerse joven es vivir cada momento como si fuera el último. Malvadín, aparte de este lado pegado al mercado, está un área como de food trucks, o sea. Hay como unas seis food trucks, porque también hay otras dos. Hay un chorro de variedad. Te digo que el mercado está muy amplio. Hay aquí banquitas para que te vengas a comer, para venir a pasar un rato agradable. La verdad es que fundidora ahorita le está metiendo galleta a esto. Hay muchas actividades. Aparte de venirte al mercado, te puedes dar todo un rol en fundidora, que hay sí cientos de actividades que hacer. Claro, mira, puedes rentar bici para una, dos o hasta diez personas, como dijiste. Sí, la neta. Puedes venir con tus patines, con tu patineta. Te puedes arrimar un arbolito con una morrita. No, es más para hacer ejercicio. Bueno, también, si no, pues está la alameda. Pero bueno, malvadín, te dejamos prácticamente todo lo que se puede hacer aquí en el mercado. Hay un chorro de variedad, un chorro de puestos. Échate la vuelta, vale la pena estar en crema. Y nos faltó los juegos mecánicos. No más que a alguien le dan miedo. Pero bueno, por si tú quieres venir a jugar ahí en los juegos mecánicos, están chidos. También están chidos. No hay tantos, la verdad son como unos tres, cuatro, pero están padres. Sí, están padres. Vale la pena. Pero bueno, malvadín, apódenos suscribándote al canal y siguiéndonos en Instagram, arrobalosmalvadines. Y no se te olvide activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ya está, ahí nos vidrio. Adiós.